¡Suscríbete al canal! Uno con hijos, uno cría hijos para que estén sentados chateando porque esta hija mía realmente no sé qué es lo que pasa. Yo haciendo todo aquí en la casa, cocinando, fregando, lavando y ella ahí sentada. Yo no sé, yo se lo voy a decir porque yo estoy cansada, una muchacha tan grande que se va a casar ya. Entonces solamente quiere estar con el celular. Yo no sé, déjame llamarla la atención. Stacy, por favor, ven a mirarme mientras estoy cocinando y estoy aquí preparando el alimento. Por favor, ven a mirar para que cuando tú te cases, tú sabes bien que te faltan tres meses para casarte. Tú no te estás pasando vergüenza por ahí y para que te digan, ah no, la madre de ella no le enseñó. Ven a mirarme, ven fregándome su catecito que yo estoy cansada. Yo lo alejé toda la casa y tú ahí sentada y ahí sentada. Sí, mamá, me parece que estoy averiguando. Uno aquí matándose, buscándole comida a los hijos. Ustedes no quieren hacer nada. Ojalá uno pudiera hacer todo. Yo aquí me majo trabajando en la zona y tú ahí sentada con una dama. Porque mira, dama parejo yo con esto. Tú no ves. Entonces tú ahí sentada solamente. Por favor, ven a ayudarme. Stacy, mira, tú no saliste con la sangre mía. Tú tienes que ser una mujer activa. Tienes que sacar sangre, amigarte. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá me puso a mí a trabajar en un ventorrillo. Oye, con 13 años. Y me sacaba al mercado a comprar y yo me desenvolví. Tú no ves como yo soy una mujer activa que siempre está haciendo oficio. Tú tienes que desenvolverte. Yo voy a graduarte con 13 años y tú vas a ir con un celular. Nada más yo estudio y estudio. Si tú hubieras estado en los tiempos míos, tú hubieras salido con una sangre, amigarte. Ay, no, mami. A mí me duelen los dedos de tanto escribir. Yo estaba terminando los dedos de hacer una clase. Yo además estoy aquí para estudiar y comer y dormir. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer contigo, Lili? Tú no quieres llevarte de consejo. Yo no tengo mucho pelear. Yo no estoy en eso, ¿no? Pelear. Pelear, Stacy. Los consejos que yo te doy ahora, mañana te van a servir. Tú te vas a casar. Ya tú estás muy grandecita. Hay niñas que trabajan. Mira, yo trabajaba desde los 13 años, te acabo de decir. Mi mamá me llevaba al mercado para que yo aprenda a ir al mercado, a desenvolverme. Tú no sacaste la sangre mía. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. ¿Qué es eso? 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 Estoy cansada. ¿Qué es eso? 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 que me va a decir algo, ay dios, ay que no se me hace mi abuela bueno déjame, déjame como aquí, quítame esto déjame ponérmelo así, para ver no hay un poco de tempestad, pero no sé que me voy ahora sí, claro, claro, estaba marriendo, pero tú sabes que estaba primero, estoy emocionada no sé lo que va a pasar, pero voy ahora salud, a dios le bendiga yo voy a entrar porque estos son mis hijos, yo tengo mucho que no ir aquí, pero yo vivo aquí hace 20 ¿cómo está? hola, Carlos, ¿qué tal? a Mel, dios le bendiga mucho, ¿cómo está usted, doña Carmen? ¿cómo estás, hijo? tú vas grande ay sí, estamos bien, gracias al Señor ay dios, no, y cuéntame no, que su hija, o sea, que vamos a tener que hablar algo importante entonces, por eso que estaba esperando y por eso le escribí ay dios mío, pero me esperé mucho, yo te vi persona wow, pero usted está, usted está muy dura todavía está comiendo mucho puerto ay dios mío, nada, vamos a esperar a que llegue su hija para que podamos tener una conversación ay, pero mami ¿y esa rareza usted aquí? hola, mi hija, Dios te bendiga hola, mi hija y usted, tú una maldita mi amor, ¿cómo estás? sí, gracias a Dios sí, estoy engordando, sí o sea, que cuando uno se casa, uno cambia sí, Carlos me llamó y quería que me iba a decir algo yo bien emocionada yo dije, ¿ustedes me gustan para hacer? yo dije, voy a hacerle abuela no, yo lo que tenía era algo que decirle y es que yo no entiendo qué fue lo que usted me entregó a mí porque esta sierva tiene un problema cuando yo llego del trabajo cansado tengo que hacer la comida también un reguero en la casa y eso es todos los días pero todos los días yo dije, déjame esperar a que pasen unos días a ver si eso se mejoraba y no mentira, todos los días sino que me dice que compro un pica pollo y que me lo coma sino que fría uno huevo y que me dieron los guineos ahí eso es lo que me dice eso es todo lo que me dice entonces yo quiero que usted hable con ella y si no yo se la voy a entregar porque yo no sé con qué fue lo que yo me casé oiga lo que le voy a decir cuando Stacy estaba más jovencita que le faltaban tres meses para casarse yo le decía Stacy ven a mirarme cocinando ven a ayudarme a limpiar para que tú sepas bien cómo hacer las cosas y le digo que ella hacía se quedaba ahí sentada y me decía no mami, yo busco un video ahora, mira eso no es culpa mía yo le di a ella su formación eso depende de ella y no es que usted me la va a entregar porque el que pide casa casa tiene usted tiene ahí usted se quería casar usted se casó conociéndola ah, entonces ahora abrígonselo a ustedes pregúntale a ellos porque, hey dime Stacy yo no te llamaba a ti para que viera cuando yo estuviera cocinando y cuando yo estaba limpiando yo a veces les digo que me hago un sancochito y ni siquiera no, pero díselo a él díselo a él entonces ahora eso es bueno que tú estés que saliendo por ahí teniendo a tu esposo que atender y todos los días hablando de una amiga o él le dice que usted no quiere cocinar que lo manda a seguir esa es la responsabilidad de la mujer la responsabilidad suya es usted dejarle su comida preparada a su esposo every day es lo que le digo es lo que le digo que yo no puedo que venir cansado de trabajo con dolor de cuerpo y de todo que lo que quiere llegar comer y descansar y estar un rato con su esposa y que ella me guarde la casa sucia que tenga yo que ponerme ya está recogiendo fregando lo trate y ella cuando no llego lo que le encuentro es tirar aquí en el mueble chateando mira, mira yo ese mensaje es que yo te lo enseñé eso habla de mí tú sabes muy bien que en el barrio yo soy conocida como una mujer que forma a sus hijos entonces mira como tú me haces pasar vergüenza con ese muchacho yo espero que desde hoy en adelante tú preste mucha atención a tu esposo y le prepare su comida lo atienda como un hombre señor de acuerdo está bien tratando lo mejor de mí muchas gracias nos vemos don carlos está bien yo le bendiga mucho bye mi reina yo espero que desde hoy en adelante la cosa cambie me 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 Gracias.